hola qué tal a todos surta 2000 continuamos aquí donde lo dejamos en anterior vídeo en la mina allí tenéis saluda señores no muñeco que nunca se derrite y seguimos aquí dejamos en anterior vídeo que estábamos en la mina consiguiendo materiales para luego ir a casita y hacer cositas y en no había divisado oro ya lo habéis visto cuando habíamos tenido el capítulo en su canal que está aquí precisamente que yo estaba intentando subir voy a ver cómo subo chaval como el que me lo como el oro tú que estaba aquí ostia no veo nada voy a poner ahí coño me he pasado tengo los tíos tengo oro su rico iba a proponer la cosa aquí no tienes cojones a tirarte directamente que no mira coño que me ahogo que me ahogo vale hay más no había más no he visto más vamos a salir aquí y como coño que a ver que tengo no sé lo que tengo ya tres de oro mineral de hierro tengo tres también y 21 de piedra rojiza redstone te digo tengo yo redstone que piedra rojiza 17 de hierro no tengo 35 35 de hierro donde has conseguido tanto hierro no se ha ido picando 10 necesito más hierro oro o algo tío vamos a encima tuya encima tuya tienes tienes suya tío y allí mira ya hay hierro donde allí me estoy mirando para allá a la de la lava vale y aquí arriba donde está donde no lo veo pero aquí hay un esqueleto allí más oro tío para que me matan dicho donde está la aguja tú te ha rayado la tuya estaba bien no ha quemado ha quemado ha quemado y está en la vez pero tenemos una antorcha no es una mierda donde está rayado no lo he visto mira mira aquí y hay hierro también donde aquí al lado creo no aquí vale vale y tiene suya voy para el otro lado que hay más hierro aquí y nos viene muy bien ten cuidado que escucho madre mía que hay hierro y aquí chaval escucho bichos otra vez macho ya has cogido hierro voy a quitar esto que caiga madre mía chaval que hueco he hecho aquí me deja el minecraft sin cubos más encontramos diamante ya pues estaría bien en un principio cuando mucho hostia la lava tío paso por aquí no porque me va a quemar y paso donde estás voy para allá voy para allá estás arriba te he visto a vale vamos a coger el hierro este que hay aquí hay un creeper ahí arriba a tomar por culo por donde cae la lava arriba que hay arena y un creeper al lado de allí que hay carbón o huya y un creeper sí 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 creo eso parecía mira lo que hay aquí mira lo que hay aquí mira lo que hay aquí ten cuidado que el agua te tira ya vendremos y exploraremos porque aquí tiene que haber diamantes y es grandísimo sí 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 hostias ¡cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡hola! me ha caído encima ¿no? sí tío ¿y dónde está? ha petado, ha reventado y no me ha dado en la lava, en la lava, está tirando la lava tío ¡se ha suicidado! no quería vivir hijo de puta, se tiran aquí kamikazes tío, se me ha tirado encima ¡eh! aquí hay algo, oro creo o algo guau, guau, yo tengo que coger todo yo es que veo algo que brilla y me tira por ello me tengo que cuidar que allí está todo lleno de lava, eh ¿ha visto que hay como oro allí? sí, hay oro sí, sí hay oro has alegrado, es que esto está lleno bien uf, es que te la juegas aquí, eh ¿no puedes poner un puente? voy a intentar así no nos caemos tío bueno, no se ve nada tío mira, mineral azul ¿qué es el mineral azul? eh... no me acuerdo, ¿cómo se llamaba tío? mira, aquí está todo mira, mineral azul, lápiz lazuli eso, lápiz lazuli pues lápiz lazuli para mí esto tía valor, esto se puede vender mmm... y eso también vamos a ver, en play 4 o no en PC si se utilizan aquí vale, tú pues cogerlo me cago en su puta madre hijo de puta ¿te has suicidado? que me he tirado al fuego tío me he ardido ¿están mis cosas por ahí? no se pueden coger, ¿no? pues está en la lava una vez que está en la lava se queden hijo de puta pues me he quemado y ha salido todo ardiendo tío bueno, pues subo de para arriba no tanto que hijos de puta puta mierda de juego está roto me he quemado tío lo he perdido todo todo a tomar por culo hierro la pila azul y el oro y todo todo todo, todo sí, una vez que caen en la lava joder tío que puta mierda es que vienes para atrás ¿te vas en la casa? sí, he salido en la casa ya pues ya tengo ya tenemos suficiente hierro vamos, yo tengo ¿cuánto hierro tengo? te digo cuánto hierro voy a la vida un gilipollas esqueleto me voy hasta luego pues nada, 20 y con eso lo salvamos a ver si con esto tenemos suficiente vaya tela que me cayó en la lava que gilipollas me ha soltado una patata tú el zombie ¿una patata? sí, sí bueno, ya me he presido una puta laña y llevaba un mazo de comida que la ha perdido la comida, el oro el hierro todo bueno, tranquilo vamos a dormir para que se pase el día para que se pase la noche perdón qué puta mierda, tío qué gilipollas joder ¿eh? digo que me matan yo estoy durmiendo ya no quiero saber nada de ti ¿por qué, hombre? ahora me meto ahí me arribo estoy durmiendo tranquilo, cara me arribo de poco a ver si llego, tío va, estoy llegando y araña sí, y un creeper viene un creeper ve, un creeper sí, sí le ves por la ventana, ¿no? yo te digo y un zombie va por ti va por ti te focan te focan no, 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 no no, 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 no ¿qué petas? no me has avisado el zombie, cabrón ¿sabes que en el agua no explotan? explotan pero no hace daño ahí, ahí me has visto, ¿eh? andámonos, chaval salva lo que tienes aquí ahora mismo es lo más valioso que tengo ahora mismo eh, eh, hijo de puta pero déjame en paz vamos a dar a la tira, tira cierra la puerta uf vamos a salvar todo ya hierro y ya está y lo primero hazme un pico de hierro y una espada o dame algo dame algo, primo a ver, toma tienes comida, ¿no? bueno, comida si tienes tenía comida no tengo nada pero vamos, tengo aquí en el horno tiene que haber a poner sí, sí, te vas a dejar a ver hemos conseguido esto carbón hemos conseguido un poquito carbón, tío claro, tío pues si tenía yo pero me han follado bueno, con eso es suficiente creo de momento la articulación la vamos a dejar y la reson también bueno, estamos protegidos eso ya veremos para lo que sirve porque como no sabemos la resta sirve para hacer mecanismo ya verás vamos, para hacer mecanismo no sino para aumentar puta laña suena por ahí dame dame palos y hierro para hacerme algo ¿quieres que te dé palo? dame un palo toma, toma un palo un palo un palo vale, vale, vale hierro, hierro quiero ahora también el hierro se tiene que estar ¿la ha quitado? no a ver, el hierro vamos a hacerlo vale, déjale que se haga con 38 es poquito pero bueno vaya tela, tío que me han follado hombre, no tenía nada importante lo que habíamos cogido simplemente a ver con eso supongo te llegará para hacerte un pico y una paga lo que no tengo son los palos no sé dónde los he dejado toma pero me has dado un montón que he hecho con ellos no lo sé a ver el pico de hierro y la espada de hierro ya está y ya luego ya ya mismo tenemos que tener armadura tío si no y la ya está el pico y la espada lo demás ya me la pela vale voy a coger madera voy a coger madera saco ah coño si hay aquí oro tú tienes oro aquí para que no meterlo en el horno si he cogido un poquito lo que he encontrado la pena es que te han matado y el bueno te han quedado te has quedado no digas que no toma palos no no que es que no sé qué iba a hacer iba a picar un oro creo no sé qué había y me ha corrido el agua y me he quemado por gilipollas suele pasar bueno de momento ahora bueno de momento tenemos todo bien a ver el hierro lo vamos a dejar bueno pues ya estamos a ver como es que para para hacerte la armadura necesitamos bastante y no tenemos suficiente la puta antorcha tengo palos pero no tengo nada de carbón un poquito de carbón de ahí pues sí lo he dejado otra vez el carbón o qué para hacer antorchas 21 antorchas si suenan están ahí se están poniendo cachondas ellas solas lo tenemos en el techo tío mira que guay hay dos sí mola mira tenemos vistas a la isla champiñón mola pues arqueros esqueletos tirándonos mierdas pues ya me dirás tú me la juego o qué más más mira no baja baja hija de puta no baja pues no baja no hijo de puta pues nada podador no de la casa bueno pues ya está pues nada pues yo creo que lo vamos a dejar aquí justo para el próximo capítulo intentar ir y volver a la mina a ver si vamos más equipados con todo lo que podamos hacer del hierro cuando ya saca todo el hierro este ¿no? sí tenemos que coger equiparnos bien porque si no ah y luego habría que hacer cultivos ¿no? sí tenemos que cultivar cositas ya habría que intentar poner trigo ya para hacer comida ¿no? y meter un par de ovejas ahí que críen ellas cerdos y cosas de esas sí vaya a empezar a generar comida para hacer pan trigo para hacer pan y todo eso aquí se me da azúcar más adelante coño una alfombra nos ha levantado un hierro casi todo 23 tenemos aquí había más mineral vale bueno pues nada lo vamos a dejar aquí bueno pues espero que os haya gustado este capítulo espero que os haya gustado la serie ya sabéis darle a like favoritos y comentar un saludo y hasta el próximo vídeo chao 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 adiós y chau y